Bueno, empezamos con la parte 96, tenemos que seguir, bueno, tenemos que empezar a desvestir el TCP de esta cap y bueno, pues también me gusta repasar una cosilla que ahora comentaré Eso, la parte 96 ya tengo también editada la 95, la he editado rapidillo y también está publicada y todo Bueno, publicada no, programada, aunque ya si estáis viendo esto ya la habréis visto Bueno, venga, empezamos con la 96, allá vamos Lo primero que me gustaría repasar es la parábola interior de ese faro ¿Acordáis en el vídeo anterior que por donde salía la bombilla ahí estaba como abierto y en la otra parábola estaba cerrada? Pues no sé, porque he visto, aquí estáis viendo en el Real OM, que esa parábola se puede despiezar Así que vamos a intentar, vamos a desarmar de nuevo el faro e intentaremos pues cambiarla por la otra Porque además la otra, la parte cromada, ¿no? Pues está en mejor estado Así que vamos a intentarlo, que se puede, bien, que no, pues se queda tal como está Pero por lo menos lo intentamos, venga, voy a sacarlo otra vez de nuevo Pues he estado sacando esto de nuevo, ahora incluso volveré a limpiarlo otra vez Y veo que la parábola pues lleva ahí, eso es plástico por lo que no se puede quitar Ahí hay unos remaches, imagino que habrá que romper los remaches, digo yo Porque es que por este lateral no lleva ninguna tornillería ni nada Así que mira, estás quieto porque yo conozco estas cosas que al final se acaban rompiendo Y ya está, se quedará tal y como está Que si viene así de serie es porque va así, aunque esté eso abierto, ¿no? Me gusta más la otra, cerrada y el cromado pues está mejor, ¿no? Pero bueno, seguramente alumbre muy bien Así que bien dentro de que tiene 30 años, claro Así que nada, vuelvo a cerrar y lo vuelvo a montar Para quitar esto no hace falta quitar la pantalla ni nada Simplemente los tres tornillos que van allí, uno abajo y otro en los laterales Y ya está, vuelvo a montar Pues ya tenemos de nuevo vestido el carenado Ahora, voy a destapar la moto y ya le quito esto Esto ni lo voy a explicar, le voy a quitar todo, todo El carenado, los bajos, el intermitente, la araña Los clas que son de trompeta, a ver si los podemos poner en la araña original de Cacin RS En fin, lo siguiente ya veis está casi sin el TCP Que nada, pues mortaliza ya el momento Esta sí con el TCP, esto intermitente ahí que están provisionales Por cierto, cuando quité el carenado de aquella moto No ha habido que quitar cable y tal En esta, me refiero de cable de embrague y tal En esta, que os acordáis que por ahí estaban guiados Por dentro del soporte este que tiene aquí del velocímetro del cuadro Pues probablemente sí que tengamos que quitar los aceleradores, choques y tal Pero bueno, al final es tiempo Hacerlo si hacerlo, pero bueno, es más tiempo Esto como veis, ahí está el TCP con su araña Y ahí la araña del RS con el carenado Como veis, en el TCP los clasos van en este soporte superior Bueno, en el RS, bueno no sé si va así la araña Yo creo que va al revés, yo creo que va al revés Sí, yo creo que en el TCP van aquí arriba los clasos Que ya lo visteis como quedó montado Y en el RS van aquí Aquí, ahí veis que lleva como una rosca Lo veis, ¿no? Por aquí, así Bueno, pues yo creo que este soporte lateral es para los clasos Así que ya está, nos despedimos de uno y recibimos otro Lo he dejado la tuerca esta del clasos Y yo creo que esto tiene que ir con la pletina hacia atrás Allí que encaje ahí Y que el clasos quede así Otra manera, la verdad que no le veo Yo en la otra moto llevaba los clasos directamente con las pletinas Apoyadas o aquí Así, bueno, con el clasos en la trompeta hacia abajo En el tornillo de anclaje de aquí abajo Ahí lo llevaba yo Yo es que ni sabía que existía la sujeción esta superior Pero bueno, intentaremos hacer las cosas bien porque Porque eso está para eso Esa pletina ahí sobrante y la rosca está para el clasos Y en el otro lado pues lo veis Igual, voy a hacer la prueba también Los tornillos que tenías puestos aquí con tuerca En la araña del TCP Son estos Que aquí le venían cortos Y bueno, pues no quería forzarlos Pero en la caja de tornillería original he encontrado estos tornillos Que la verdad que vienen perfectos Y además tengo dos Por lo que utilizaré estos Hay que meterlos un poquito más No sobresale prácticamente Y además, como os digo Yo creo que son originales Sería cuando desmonte este carenado Así que bueno, pues pondré esto Lo limpiaré ahora con 3 en 1 Que brillen más todavía Y estos serán los que monté Como veis Así queda esto Así Así Lo he probado Así Bueno, voy a ponerlo mejor y ahora lo he probado Lo he probado y encaja y encaja No toca ahí con el faro Tampoco toca ahí con el faro Parece que está como medido Encaja y encajaría Allá abajo también Lo que dudo Es que cuando pongo aquí estas tapas Que cubren por aquí Los relojes No sé si van a caber bien Pero bueno El pedo de los casos Los pondría como lo llevaba antes Con la pletina directamente A los tornillos de abajo De la araña Y ya está Pero bueno De momento se van a quedar así Está evitando estas piezas Esto Que sujeta el cuadro Para que no se me caiga el cuadro Y liarla, claro Ya tengo esto suelto Y aquí voy a estar el lío Porque Claro Por el interior de esta pieza Pasan este mazo de cables Que yo creo que eran los de las piñas Así que tendremos que seguirlo Desconectar Desconectar las piñas Y ya podemos quitar esto Tengo esta pieza afuera Ahora volvé a pasar por aquí Los cables de las piñas Pensaba Yo pensaba que esto iba a ser peor Porque no me acordaba Y pensaba que por aquí dentro Había pasado Los cables de embrague Acelerado y choque también Pero no Así que nada Las dejo ahí junto al resto de piezas Ahora le pondré Bridas de unión Salvo los tornillos Que no puedo Igual que he hecho aquí En la araña Para poner los casquillos La arandela La tuerca autofrenante Y así pues no se pierde ¿No? Así que nada Pues ahora de nuevo paso esto Ya incluso puedo poner La otra araña del RS Con el soporte del 40 kilómetros Y en este caso Esta pieza Se quita ¿Lo veis? La verdad que no No entiendo para qué Tenía puesto un tornillo Que no sé si sería original o no Pero era muy largo Y sobresalía por abajo mucho Con una tuerca Aquí veis la tuerca No sé si sería original Yo creo que no Bueno Aquí tengo cajas de tornillería ¿Lo veis? Cinco cajas Y justamente por aquí Pues tengo estos tornillos dorados Que son originales También tengo más por otras cajas Y estos son un poquito más cortos Y le vienen mejor Así que Pues vamos a hacer cambio también Puesto esto Lo he puesto una tuerca autofrenante nueva Abajo Y ya he descubierto Que si yo esto Lo pongo así Luego no tengo espacio Para poner los tornillos Que van ahí abajo Por lo que yo creo Que es mejor quitarlos Poner esa parte separada Directamente Ahí Y eso Yo creo que es más fácil hacerlo así Esas piezas Le he puesto unos tornillos Allen nuevos Porque los que tenía Estaban fallísimos Así que ahora Esto Ya sí encaja Ahí Bueno ya lo he probado antes Encaja Ahora aún así Daré un poquito de aceite Ahí A esa zona Y ya Pues pongo el soporte Del marcador Listo Ahí está eso puesto Y por aquí Pues esto Hay que tener cuidado Porque esta parte Se puede caer Esta parte Está sujeta Cuando ponemos Los tornillos De aquí Los cuatro tornillos Allen Que sujetan El cuadro Se sujeta Con eso Así que esta parte Todavía se puede caer Aunque bueno Como tiene la goma nueva Y todo Pues queda bastante sujeto Ahora mismo He empezado ya las piñas Y he sacado el cable De los relojes Y lo veis que te trae Con esta conexión Pues esta conexión Se busca aquí Cerca del tapón De llenador refrigerante Y la vemos aquí Esto lo limpiaré Luego con limpiacontacto También tengo por aquí Lo que pasa Que la he envuelto En cinta aislante O la he envolvido En cinta aislante La conexión De los puños calefactables Y también estará por ahí Lo que pasa Que ahora Ah sí La tengo aquí en el dedo La del warning La de los cuatro intermitentes Y la de los puños calefactables La moto trae una preinstalación Ya hecha Para estas tres cosas Así que bueno Pues este conector Que ha estado virgen 33 años Pues O 34 Pues ya va a dejar de estarlo Bueno Ahora mismo no Pero dentro de un rato Otra cosa Ya he montado también El cuadro En su soporte He echado limpiador De contacto aquí Y bueno Pues también he puesto Los cuatro tornillos De aquí Allen Inoxidable Porque los que tenía Eran negros De estos Negros de estos Que estaban en oxidada Y bueno Pues lo he puesto nuevo Venga Seguimos Vamos a montar Ahora los cables De los relojes Voy a ponerme a montar Los relojes Lo que he hecho es Montar La araña Pero veis que solamente Tiene un clasón Bueno He quitado el otro Porque había una cosa Que no me convencía Es una tontería Pero voy a explicarlo Veis este clasón La pletina Que queda completamente Una paralela A la otra Son dos pletinas Pues una queda Completamente paralela A la otra Veamos aquí Ahí tiene como unas marcas Aquí otras Pues por ahí van los tiros Estaba Pues que yo me venía aquí Y las pletinas Estaban puestas De manera Que quedaban No estaban paralelas Aunque estuviesen apretadas Tanto por delante Por el tornillo Como por atrás Por la tuerca Que va el clasón No quedaban apretadas Entonces pues al ver Las muescas Que tienen esas pletinas Ya pues Cantaba esto Claro Voy a ponerlo de manera Que cada pletina Encaje En las muescas Que tienen En la otra Aquí están encajando Con estos que hay aquí Y ahora sí Hacemos Espérate Que con una mano Graba ahí con la otra Hacerlo es difícil ¿Lo veis? Ahora sí que quedan paralelas Así que así Es como las voy a montar ahora Claro Así es como debían ir Ahora sí Ahí como estaba Y aquí Como está ahora Parece una tontería Pero estos pequeños detalles Son los que luego hacen Que se marque la diferencia Lo mismo el clasón Cuando suena Pues emite una vibración aquí Que las pletinas Tienen que estar así Pues para que Yo que sé En fin Que si alguien lo diseña así Así es como tiene que ir Un detalle a tener en cuenta Bueno También deciros Que este fin de semana Creo que sí Creo que este próximo Ya fin de semana Sería la quedada de Alicante Sabéis que yo fui En el año 2017 Con la otra cara Obviamente no con esta Y me lleve el premio A la mejor moto La otra cara La tengo aquí a mi derecha Ya está Para poner en venta Junto con la Dominator También Y bueno Pues ha sufrido Un cambio estético Mientras llevo Para adelante una También pues llevo Para adelante cosas de la otra Aunque como siempre Pues me han ayudado Motobosser Así que Os la voy a enseñar Como digo La tengo aquí Me voy a quitarle una funda Que le tengo puesta Y os la enseño Ahora veis que tiene puesto El top case También tiene puesto Una maleta touring 3 Por ahí Me voy a quitarle la funda Y os la enseño Ya he estado de pruebas Con ella Y he hecho el vídeo Sobre la revisión Preventa La parte 3 de 3 La funda aquí En la Vespa De mi hermana Y así es como voy a vender Esta moto Con la careta De K100 base Que tenía esta Cuando la compré Solamente que ahora Está en negro Negro brillante Igual que el resto de la moto A mi al principio Era un poco reacido A ponerle esa careta Pero La verdad es que No me disgusta Y la verdad que Está bastante cotizada Esa careta En comparación con La de K75 base Que también es cara Pero bueno Como veis No tiene cubre radiador Pero yo lo he dicho En el vídeo ese Sobre la revisión preventa Para esta moto El último que he hecho No me voy a molestar En ponerle uno Tampoco esta moto Tendrá el precio ahora Que tendría Cuando tenía el carenado Con los relojes Pero bueno La veo más polivalente Así Que es para ciudad Porque al final Casi todo el mundo Se mueve en ciudad Con ella O hace trayectos cortos No son como yo De salir de viaje Y tal Que sí que Que sí que no Todo lleva carenado Y bueno Un cubre radiador Al final Lo puede buscar cualquiera Incluso teniendo suerte Lo encontráis color negro Y no tenéis ni que pintarlo Otra cosa es que veis Que he cambiado El soporte O mejor dicho El embellecedor de silencioso Que lo llevaba cromado Y he puesto El negro Que traía esta moto Cuando lo compré Cuando la compré Perdón Así que ya está La compré En mayo Abril Mayo De 2014 Y hasta hoy Que estamos ya En marzo De 2021 Pues le echo 40.000 kilómetros Y perfecto No puedo decir Nada nada malo De ella Y la vendo Con una Perdón Con una revisión Pues full Que no creo que nadie Se la haga para venderla La moto entregó Más cosas Que de hecho Están ya Bajo la caja De herramientas Que hay aquí La herramienta También el top Lo tengo lleno De cosas Y la maleta Touring 3 Esa Pues también La voy a grabar Ahí lo veis Una Touring 3 Pues también La tengo llena De cosas Incluso por ahí Abajo tengo Una caja Que tengo ahí Delante de la rueda De remolque Con más cosas Hay unos moduladores De ABS Que también entrego Unas tapas laterales Hay también Un caballete De patas curvas Que al final Se lo iba a poner A esta para venderla Pero digo Mejor le dejo El de patas rectas Y ya está Bueno Eso Que quien se vaya A comprar esta moto Que ahora mismo Tiene 96.447 kilómetros Pues ha triunfado Ha triunfado Yo le digo Que no se va a tener Que gastar Ni un euro Así que Que ya está Que quien la quiera Si todavía se está publicando Este vídeo Y todavía no se ha vendido Y alguno hay interesado Pues nada Aquí está La verdad Un maquinón Maquinón junto con la Dominator Que también está a la venta Dos maquinones Ya sabéis como yo cuido mis motos Me parece que no tengo Nada más que demostraros Así que nada Sigo liado con esta Vamos a hacer un poquito más Voy a poner los cables Para los relojes Ya le he puesto Su funda de nuevo Ahí hay una bici Que tengo también de paseo Bueno Ahí grabo El escape Vale Vamos Os voy a decir Que necesitáis Si queréis ponerle relojes A estas motos Me parece que ya no tengo No hace falta que diga Que hace falta Si queréis poner un carnado De K100 RS A estas motos Ya quedó claro En este vídeo Un poquito Y sobre todo en el anterior En el que se lo desmonto Hasta que tengo a la derecha Que hace falta Si queremos ponerle Si queremos ponerle relojes A una moto de estas Para empezar Un sensor Que va ahí En la bomba Que ese será el sensor Que diga Al reloj de temperatura Cuanto de marcar Vemos que hay otro sensor Que va ahí atrás Y lo veis Que lo sustituí por precaución Pues porque en esta de la derecha También me dio problema Igual que el relé de la temperatura Que está ahí Que también lo sustituí En esta de la derecha Porque me dio problema Bueno Pero nada Lo que hace falta Va a empezar por ahí abajo El sensor ese De ahí abajo De la temperatura Lo que va ahí detrás Del radiador Es un termocontacto Que puede ser De la marca FAE Pero el sensor Que va en la bomba Lo suyo Es que sea BMW Porque es el que manda La información real Al reloj Si ponéis un FAE Pues marcará Un poquito menos Hay algunas referencias cruzadas Pero todas marcan menos Que este original Obviamente Que más no hace falta Pues el reloj De temperaturas Y el de combustible Lo he dicho al revés El que va a la derecha Al de temperatura Y el que va a la izquierda Al de combustible Tengo otros de recambio Con estas tapas agujereadas Que tiene el carrenado RS Y bueno Pues por atrás ya lo veis El de la temperatura Tiene la conexión verde Y este de combustible Pues la tiene naranja No sé si ponéis El sensor FAE En la bomba En la bomba mixta Y no ponéis el original Que por cierto El original creo que está descatalogado Así que tela Pues que cuando salte El electroventilador Bueno en vez de saltar En la penúltima raya Que hay aquí Antes de la zona roja Pues saltará un poquito más Hacia el centro O algo así Yo la verdad que no lo he probado Pero por lo que he leído Si podéis poner cosas originales En este aspecto Pues mejor También hay gente que pone Los relojes De coches antiguos De algunos FAE Que sea compatible O lo que sea Así que ya está Yo soy partidario De las piezas originales Más no hace falta Pues esta instalación Aquí os dejo Antes de desearos esto La referencia en Real OEM Con los precios que tiene Este mazo de cables Creo que entre comillas El caro Bueno entre comillas No entre comillas Es caro Y luego el otro Pues si que entre comillas Es caro Pues para un cable que es Pues esto hay gente Que se lo fabrica Ellos mismos Pero bueno Esto que os voy a enseñar Son piezas Originales de BMW De la época Ahora enseño Porque pone incluso la fecha Ahí los relojes Las conexiones que tenían Pues van aquí Por el interior del carenado Verde y naranja Bueno yo le puse esto Pero bueno Está bastante claro Naranja gasolina Y verde De temperatura Pondráis Así están las conexiones estas Ya las he limpiado Todas las fundas por fuera Y las conexiones Con limpiador de contacto Así que no creo Que haya ningún problema Pero bueno Siempre sabemos Que puede pasar algo En esto de la electricidad Esto viene por aquí Se une aquí Por aquí Y va A esta conexión Que también he limpiado ya Que va ahí al lado Del tapón de refrigerante Y vemos que sale Otra conexión aquí Lo veis que pone BMW Y por aquí Pues tiene una referencia De grabarla Así Creo que Creo que lo podéis estar viendo ¿No? Así que ya está Ahora os voy a enseñar También la etiquetilla Esta que tiene aquí al lado Eso La etiquetilla Pone esto Munchen 1459488 Voy a darle la vuelta por aquí No sé si se verá Ahí sí se ve Tal y cual No sé si será en referencia Antigua o no Pero bueno Ya os he dejado antes Las capturas de pantalla BMW Y aquí pone la fecha 24 del 6 de 1994 Así que imaginaos La cantidad de años Que tienen estos cables Que repito Hay gente que se los fabrica En el foro Si entráis Hay gente que se los fabrica Incluso hay plano Y dibujo Para De hecho A ver si puedo Encontrarles los descargos Y mientras estoy hablando Y estoy contando aquí Cualquier chomina Pues estáis viendo ya Esos planos ¿No? Por si lo necesitáis Por si lo necesitáis Yo la verdad que De mecánica más o menos Pero de electrónica Electricidad y tal Soy nulo Soy nulo No me den ni un polímetro No me den nada Porque la verdad No tengo ni idea Así que bueno Después de eso Ya espero haber podido Descargar esas capturas Y las he enseñado Pues ya está Os enseño el siguiente mazo de cable El siguiente mazo de cable Está aquí ¿Lo veis? Está la conexión ya que va Al sensor que va en la bomba Que lleva este capuchón Igual que el capuchón Bueno Os lo voy a enseñar Para no tener que hablarlo Y que lo veáis Que es mejor Siempre una imagen Mejor que mis palabras El capuchón va aquí Que esto me lo repararon Porque se me peló el cable Este Bueno Ese capuchón Tiene un polvillo Un poquillo de polvo Esto ya lo he limpiado Pero bueno Voy a limpiarlo ahora después Incluso mejor Antes de conectarlo Luego Pues por aquí ¿Qué tenemos? Vamos a ver Vamos a ver si me del lío esto Según una mano grabáis Con la otra Moverte Pues claro Ahí tiene una referencia Y aquí otra fecha 23 de marzo Este incluso más antiguo Que el anterior El anterior era junio Este es marzo Pero del mismo año 1994 Yo tenía 6 años Soy de 1988 8 de marzo Día de la mujer trabajadora En fin A ver este año Que pasa con la manifestación Y la historia Pues eso Por este lado A ver si pone algo Por el otro Por el otro A ver que pone Pone esto Que para quien sepa Alemán Puede escribirme aquí Y me lo responde Yo no me voy a molestar En poner el buscador El traductor Pone Múnich Y pone también Esta referencia Ahí la tiene Bueno Pues voy a hacer también Ahora unas cuantas fotos Para mi galería de fotos Y ya me voy a conectarlo La foto que he hecho Está el que así Relojes Conexiones Que vienen aquí Lo veis Esta blanca Es la que va Donde ya he dicho Está bastante claro ¿No? La blanca Va aquí Lo tenéis En todas las K Al lado del tapón De llenador refrigerante Buscar esta conexión blanca Esta ficha Aquí hay otra ficha Que está por aquí Que es esta Que tengo cubierta Y otra que está aquí Que tengo también cubierta Que son las de los puños Calefactables Y las de los cuatro intermitentes La del warning Lo tenéis en todas las K Bueno A lo mejor las primeras Bueno no sé Pero en las que casi todo el mundo Lo tenemos Lo tenéis Pues ya por último Pues de allí Esto se pone Estas dos azules Y esta última Ya sabéis que va A la bomba mixta Aquí Ahí Ahí lo tenéis ¿No? Con los bajos del motor Ahí lo tenéis también Bueno Pues ya está Espero que nadie más pregunte Que hace falta Para ponerle Relojes de temperatura De una combustible A su K75 o K100 Cierto Hablando de K100 El aforador De las primeras K100 Es distinto Del aforador Que se puso después ¿No? Por eso digo Las K que casi todo el mundo Tenemos Porque es raro Que la gente Tenga K100 La hay Por supuesto que la hay De las primeras De las primeras El aforador Es distinto Y además Ese aforador Está descatologado Como se os joda Teneis un problema Teneis un problema En fin Que sigo Pero para pasar Este mazo Por donde Este mazo de cables Que hay aquí Tenemos que quitar La tapa del sensor HAL Porque hay que meterlo Por aquí Y luego aquí tiene una grapa Y ya se mete Por aquí Por un agujero Que hay en la bomba Por atrás Y sale Por aquí abajo Bueno No puedo ir grabando Mientras lo voy haciendo Pero os lo explico Y yo creo que no vais a tener pérdida Si queréis hacer esto Vaya Poneros a sumar Si en BMW Cada reloj cuesta O costaba Porque están descatalogados Alrededor de 200 euros Este mazo gordo de cable de aquí Cuesta 100 euros Este mazo de cable de aquí Cuesta no sé cuánto Os ponéis a sumar A sumar A sumar El termocontacto ese Que costaba sobre 40 y pico euros Que cuesta O que costaba Ponerle nuevo Esta instalación A una K Que no la traía Así que Fijaos Yo a mi moto Que voy a poner en venta Esto se lo he quitado Pues porque Quiero tener En la de mi padre Información De temperatura de combustible Cuando salgo de viaje Creo que es bastante importante Y porque nadie Nadie me va a pagar Este extra Que tenía esta moto Nadie me lo va a pagar Nadie me lo va a pagar Así que Que ya está Por esas dos cosas Pero sobre todo Para tener más información En viaje Pues porque está bien ¿No? Así que nada Ahora no me enrollo más Y voy a montar Y voy a montar esto Esto está ya conectado Y aquí Lo veis las conexiones No hay pérdidas Ahí tiene esa forma Y aquí tiene esa forma No hay pérdidas Luego que traérselo Por aquí Por esta viga del chasis Hasta ahí abajo Y ya lo pasamos Por dentro De la tapa Del sensor hard Como veis Así Esto lo paso Por debajo De esta brida Que ya tenía aquí Yo las bridas Estas que sujetan cables No las apretan Pero le doy un poquito De holgura ¿No? Así que Pasa por aquí Viene por aquí Que ahora esto Pues lo meteré Estas bridas De aquí Pues sí que están Más apretadas ¿No? Por esta viga del chasis Quitar estas dos bridas Que hay ahí Le pondré una brida nueva Y ya veis que el cable Sale Por ahí abajo Por delante del radiador Y entra aquella goma Que recoge los cables Que entra al sensor hard ¿No? Así que Pues ahora enseño por delante Pues por delante Aquí tenemos ya el cable Viene por aquí Así Así quedaría Yo creo que Tenéis que entenderlo ¿No? En fin Voy a quitar el sensor hard Con cuidado De no romper La junta de corcho Que tiene Luego irá 9 Nm Los tornillos Y ya está Por cierto Aquí os dejo la tarjetilla De un vídeo que tengo De cómo montar El sensor hard Interesante Así que voy a abrir ahí Ya he quitado la tapa del hard ¿Veis? No se ha roto nada Con cuidado Además esta junta nueva No debía romperse Aún así Pues hay que tener cuidado Ya está Ahí está la tornillería Las llaves que he usado Aquí sobre un cartón No tengo elevador Pero bueno Me la apaño de la madejón De manera que puedo Voy a pasar el cable El cable por ahí Por la grapilla Que tiene ahí abajo Y lo intento meter por la bomba Sacar el cable De la bomba De la otra moto Pues fue fácil Siempre sacar es más fácil Vemos a ver Que pasa ahora Para meterlo Como grabarlo Tenéis que meterlo Pasarlo por ahí Y meterlo por ahí atrás Y ya saldrá Por aquí abajo Por aquí Y ya se conecta Al sensor que he enseñado Antes de color azul Así que venga Para adentro Esto que voy a grabar Es una tontería Pero me ha llevado Bastante tiempo Me he comido un poquito El tarro Pero me he acordado De algunas cositas antiguas Que he visto en vídeo Y que he leído No precisamente Sobrepasar el cable Por detrás de la bomba mixta Pero esos consejos Que he visto en otros vídeos Me han servido Para poder conseguirlo Repito Llevo un rato Liado con esto Pero al final Lo he conseguido Así que os explico Claro, cuando el cable Del sensor de presión de aceite Estaba la bomba mixta desmontada Era muy sencillo Lanzarlo por atrás De la bomba mixta Que ya es un agujero Que conecta con la parte de abajo Pero ahora que está La bomba mixta desmontada Pasar el cable Que llega al sensor de temperatura Pues ya es otra historia Así que bueno Yo, inocente Pensaba lanzarlo por ahí Y a ver si acertaba Y salía por abajo Pero que va Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Estáis viendo que aquí hay cinta aislante Eso es muy importante Lo que he hecho primero Es desconectar A ver si puedo grabarlo Ahí está El sensor de presión de aceite Aquí está su capuchón Con su cable Bueno Pues lo he desconectado Tanto de ahí Como lo he seguido Y lo he desconectado De ahí arriba De una ficha blanca Que hay, ¿no? Esa ficha blanca está aquí Aquí la podéis ver, ¿no? Bueno, esto está todo limpio Aunque ahora Antes de montarlo Le vuelvo a echar El limpiador de contacto Lo que he hecho es Bajarme aquí abajo El cable Encintar Este cable El cable Del sensor de presión de aceite Con El otro que estoy montando Y lo he ido pasando Un poquito abajo Cogiendo un poquito de juego Hacia arriba Hacia abajo Hacia abajo Y al final Ha terminado saliendo Por ahí abajo Que es lo que yo Que es lo que yo pretendía, ¿no? Ahí lo veis Aquí está la conexión Por lo que he terminado saliendo Así que nada Repito que esto Me ha costado bastante tiempo, ¿eh? Así que Es mi primera vez también, ¿no? Esto otras veces Pues ya va a tiro fijo Pero yo os lo cuento Así que, bueno Lo siento Si hay un coche Que está arrancado de fondo Pero bueno Ahí está ya montado Que era lo que El kit de la cuestión El limpiador de contacto Le he dado aquí A las conexiones También a los sensores He puesto los capuchones Voy a cerrar por aquí abajo Y voy tirando los cables para arriba Por aquí abajo Esto ya ha cerrado Con los capuchones Y todo limpio Así que Vamos para arriba De aquí salen Estos dos cables Que vienen de ahí Pasan a este clip Suben por aquí Pasan por aquí Por el lateral De este cable Del sensor HAL Y se meten En esta goma Que hay ahí, ¿no? Ahí pone BMW Bueno Pues cierro aquí la tapa del HAL 9 Nm Que tengo aquí la dinamométrica Y sigo Sigo para arriba Estoy cerrando Y estoy aprovechando Para darle un poquito De grasa de cobre A estos tornillos Que no tenían Realmente no hace falta Pero bueno Aquí tengo preparada también La dinamométrica Esto de hacer las cosas bien Tomárselo con calma Y hacer las cosas bien Como vayáis rápido Fullero y tal Al final Nada Es haciéndolo bien Y luego tenemos problemas Pues imaginaos Si va ahí De rapideo Pues listo 9 Nm También he cogido los cables Me los he llevado ya Por ahí Para arriba Y Ahí lo veis Miren por aquí Dan la vuelta Por este lateral Del vaso Llenado de refrigerante Ya los tenemos ya Con sus conexiones Para conectar Pues esto está ya casi Casi finiquitado Por allí dentro Enseñé Por aquí Lo he pasado Ahí lo veis He puesto esta abrida aquí Que está aquí Viene Bordea Esta zona Y Ya están conectados Por lo que Bien ¿No? Así que nada Si un taller os dice Que ha echado Pongamos Dos horas En hacer esto Que vosotros simplemente veis Que es pasar un cable Y os dice que Por esas dos horas Pues os cobran 60 euros Que es barato Para un precio taller 30 euros la hora Pues es barato Para como están las cosas hoy Como os quedáis vosotros Pero claro Es que no sabéis El trabajo que puede suponer Hacer eso Eso y un montón de cosas más Así que Bueno Pues la cuestión Es que Es que ya está hecho Como siempre digo Es un gustazo Trabajar así Con las manos limpias Todo limpio Pero claro Es que he desmontado la moto entera Muchos pues me felicitáis Por como trabajo Y yo os lo agradezco Obviamente Que reconozcáis Mi esfuerzo Y dedicación Que llevo en esta moto Que son ya 90 Y largo 96 vídeos Por ahí Con este Pero también os digo Que todo esto que yo hago También lo podéis hacer vosotros Simplemente Tiempo Dedicación Pues dinero Ser ordenado Ser prudente Con lo que se va haciendo Tener cuidado Las cosas Hace fotos Hace fotos Del desmontaje Lo que yo estoy haciendo No es nada especial Ni yo soy ingeniero mecánico Ni soy súper experto Ni nada Hay muchísima gente más experta Que yo en K En España Pero Bueno Pues simplemente Como hago en todos los proyectos Que he hecho con la moto Foto Pasito a paso Y cada día Pues un reto Una restauración A costa de lo que Muchos quieren demostrar en vídeo No consiste Venga un día Desmonto la moto entera La limpio entera Y en otro día Ya la he montado No Una restauración es Hoy me voy a poner Con la caja de filtro Mañana me voy a poner Con la tapa del cigüeñal Pasado me voy a poner Con la horquilla Y así Poquito a poco Porque como pretendo Haces todo de golpe Al final te desborda Te agobia Si eres de los que se agobian Y nada Así que no creáis Muchos vídeos de restauraciones O restauraciones entre comillas Que hay en Youtube Que te pone una música bonita Nada No os creáis eso Porque así no es una restauración De una moto Ni de un coche Ni de un camión Ni de nada Quien de verdad sabe hacerlo Pues sabe que es Poquito a poco Hoy me lío Con la caja de relé Mañana me lío Con el cardan Evasculante En fin Que está todo En la lista de reproducción De esta moto ¿No? Es que No me gusta correr Me parece que está Claro ¿No? Ni correr Ni tener las manos sucias Ni tener todo por medio Eso Creo que lo he demostrado ¿No? Por eso no entiendo Cómo trabajan muchos talleres En fin Que antes de meterle mano A la moto Ya tiene las manos Y las uñas negras No puedo con eso Para este trabajo Pues he puesto dos cartones Grandes en el suelo Que me los traje de BMW Que hay una basura De motos BMW Los cartones son grandes Y los corté Y me los traje Esto es lo que tengo Y la cámara de fotos Pues a mucho sobra Y la dinamométrica A mucho sobra Y muchos tipos de grasa A mucho sobra Esto es lo que tengo ¿No? Ayer precisamente Me escribía por Instagram Una persona Que estaba de ruta Con la K Y la había empezado A perder por la bomba Mixta Y bueno Pues le expliqué Que ahí hay dos retenes Que hay que tener cuidado Para montarlo Que mejor lo llevan A un sitio que sepan Que hace falta un útil Un casquillo Para montarlo bien Pero bueno Que puede seguir rodando Mientras no se encienda La luz de temperatura Que también le gozaba Agua por el O refrigerante Por el vaso de expansión En fin Que ahí tiene un problema La bomba mixta Seguramente Que tendrá que cambiar Seguramente también El eje Porque estará picado Y si monta Los retenes nuevos Con el eje picado Pues le va a durar nada Bueno Hay mucha gente Se echa la mano En la cabeza Pero que queréis Que estáis rodando Con motos Que tienen 30 años 30 años Demasiado buenas son ¿No? Mucha gente ni las cuida Y ahí están a diario De uno al lado De otro De la ciudad ¿No? Así que Bueno Yo procuro tener mis motos Lo mejor que puedo Y explicaros Las cosas Como más o menos He ido aprendiendo En el foro MV En Motoboser Y todo Que a algunos parece Una locura Como os lo comento Pues quizás Pero es que Para hacer las reparaciones bien Pues soy como Son como Más o menos Las digo Os voy a poner otro ejemplo Que también es de ayer Ayer por YouTube Lo de antes era por Instagram Esto era por YouTube O por Facebook No me sé Bueno Es que me llaman por varios sitios También tenían Me dijeron Una fuga por la parte de abajo Del motor Simplemente eso ¿De qué puede ser? Pues le expliqué Vamos Lo voy a explicar así Por encimilla Otra vez Otra vez Dos fugas Que puede tener el motor Por abajo Primera Era la que he comentado Del caso anterior Por cierto Fijaos el nivel de aceite Que limpito Aquí Este agujero que hay aquí Es de drenaje De la bomba mixta Y si por aquí pierde Normalmente refrigerante Pues que alguno de los dos retenes De aquí se habrá jodido Uno de aceite Otro de refrigerante Así que esa Era una fuga Y la reparación Como he dicho Dos retenes Alguien que se va a montarlo Y si el eje de la bomba Está picado Tienes que cambiar también El eje de la bomba Como yo hice Con esta moto Está todo en vídeo En la descripción De este vídeo Siempre pongo el enlace A la lista de reproducción De la restauración De esta moto Y a otra lista En la que Que es solamente De mecánica Meto en esa lista Todos los vídeos De mecánica Que tienen que ver Con esta moto Y todos los vídeos De mecánica Que he hecho Con la que hay allá atrás Esa era una fuga La de allá adelante La otra Pues nos vamos a venir aquí A la zona de encima Del caballete Concretamente A ese agujero Que veis ahí Que pasa Si te pierde por ahí Te deja una gota En el suelo O te mancha el caballete Que por cierto Toco mi caballete Y no me mancho Y diréis Claro es que lo acabas De montar Y no sé qué Pues no Porque si toco El caballete De la otra que veis allí Tampoco me mancho Y con esa he hecho cosas Que muchos de vosotros Seguramente No hagáis con vuestra acá Así que bueno Simplemente me gusta Ser limpio Bueno Que pasa si por ahí Pierde aceite O valvulina Si pierde valvulina Es del eje primario De la caja de cambios Que hay aquí Aquí hay un retén También lo cambio En uno de los vídeos O me lo cambiaron Ese creo que en motobuses Porque llevé la caja de cambios Bueno Pues ese retén Que sepáis Y no os asustéis Que para llegar a ese retén De aquí hacia atrás La moto Hay que abrirla Y el otro Es un retén Que va justamente aquí ¿Lo veis? Esto se llama abrida intermedia Esto que estoy señalando Y el retén Pues está justamente aquí Pero normalmente No pierde por el retén Se pierde por una junta tórica Que va dentro de la campana De embrague Pero bueno Tenéis que quitar también El embrague Pero claro Es que una vez que se llega aquí Pues ya que cambiáis También eso Pues también cambiáis El retén del primario Y si me di el disco De embrague Porque estas motos Sabéis que ya en un disco en seco Monodisco Y el embrague O el disco Está fuera de tolerancia O le queda muy poquito Pues también Tienes que poner El embrague El embrague Completo nuevo Y al poner El embrague Completo nuevo Y sacar también La campana Pues también Tienes que poner La arandela Y la tuerca Grande que lleva Y también Al desmontar Todos los platos Del embrague Pues también Tienes que poner Los seis tornillos Allen Con unas arandelas Dentadas Que llevan En fin Esas arandelas Ese tornillo Esas tuercas Son de un solo uso Y hay que ponerlas nuevas O sea que Ya que se llega allí Se llega aquí Y se abre la moto Por la mitad Porque es que Hay que abrirla Realmente por la mitad Pues tenéis que hacer Todo eso Que no os asuste Pero como os lo cuento O no os enfado Entre comillas Pero es que La reparación es así Que le vamos a hacer Son motos BMW También se lo dije A esta persona El embrague Está aquí Esto es la caja de cambio Ya que llegamos Al embrague Que está dentro De esta carcasa Que se llama Abrida intermedia O cárter del embrague Pues podemos Quitarla también Va sujeta aquí A este tornillo Del chasis Con 17 tornillos Torx Está todo en vídeo Abrimos la moto De aquí para atrás De la brida intermedia Hacia atrás Y sacamos el bendix Y limpiamos el bendix Toda la zona De la rueda dentada Que hay ahí Todo limpiado muy bien Porque ya sabemos Que puede haber problemas Sobre todo en las motos Que ya mucho tiempo paradas O con mucho tiempo Sin cambiar el aceite Así que bueno Pues la gente Me pregunta dudas Yo ahora respondo Con las reparaciones Como hay que hacerlas Pero luego no os mosqueéis Si os parece que es muy caro O si os echáis la mano A la cabeza Ya pensáis vender la moto Bueno Vosotros podéis hacer Lo que queráis Pero yo os comento Como son las reparaciones Vosotros ya pues Eso Haced lo que queráis No me voy a enrollar más Porque menudo día llevo Aunque parezca que lo he hecho Muchas cosas Pues me gusta hacerlas Poquito a poco Y al final cansa Por cierto Ahí estáis viendo una cosa Un trapo en la bomba Bueno También hablaremos de ello En otro vídeo Más pasta Más pasta Y más tiempo Bueno Puedo ponerle un poco de zoom Y todo Ahí la pintura Bueno Eso Que hasta aquí va a llegar Esta parte Mi cuenta de Instagram La estáis viendo aquí Arroba NachoKBS1 Poquito a poco Ordenado Paso a paso No tengo ninguna prisa Como está la circunstancia Ahora pues no se puede Hacer rutas largas Que a mí me gustan Y bueno Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? Que atrás hay otra K Que está en venta Lo digo Si os interesa Pues ahí está Repito Oye Como ya he dicho en otros vídeos Quizá no tenga el precio De una K75 normal O básica Que podáis encontrar Pero es que la K Que tiene detrás No os podéis ni imaginar La cantidad de horas Aunque la hora Nadie me la va a pagar Pero piezas que tiene cambiadas Un montón de revisiones En fin Que tenga bastante más garantía Que cualquier otra K Que podáis encontrar Mi anuncio Segunda mano O a la pole O lo que sea Así que ya está Hasta aquí va a llegar esta parte Un saludo a todos Y a todos de Málaga A ver de qué parte Que tratamos la siguiente Ahí tengo ya un frente abierto Que por eso tiene ese trapo No lo he querido comentar Hasta el final del vídeo Pero ahí tengo ya un frente abierto De momento hay que vaciar El líquido de freno Al menos de la bomba Ya sabéis por dónde van los tiros Pero bueno El amigo Ricardo de Alicante Yo sé que puede proporcionarme Lo que yo necesito para ir Y si no Si no tuviese solución Pues porque La bomba Ya sabéis que lleva un cuerpo dentro Si está ese cuerpo Como digamos Picado Igual que el eje de la bomba Pues aunque ponga los reteres nuevos Pues va a volver a fugar Entonces pues tienes que irte A la bomba completa Nueva Que la sigue vendiendo BMW De nuevo Que la sigue vendiendo BMW Vale sobre 180€ O sea que ya Otro desembolso Igual que el aforador Pero Es que esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo Y hay que hacerlo Y ya está Nada Un saludo de nuevo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!